con quien vamos a estar compartiendo el desayuno del día de hoy, hablando justamente de la realidad de los empresarios. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buen día. Todo bien. Bueno, el análisis, siempre hablaba, empezamos de lo general, Omar, ¿no es cierto? Un análisis de lo que está ocurriendo en este contexto, no digo pos-pandemia porque esto no ha terminado, pero una situación que ya se vive de otra manera. Seguimos, seguimos con una línea de recuperación. En lo general es interesante, ustedes han visto que las últimas estadísticas indican un crecimiento del 12% en el sector industrial, impulsado más que nada por el sector automotriz, pero nos referimos, creo yo, en este caso, las estadísticas, la producción y venta, que están colocando los productos en el exterior, con lo cual este verano que venimos hablando desde la pandemia se ha sostenido, este año 21 ha sido bastante mejor para el general del contexto que lo que se esperaba en cuanto al impacto que iba a haber pos-pandemia o durante la etapa final. Este momento creíamos nosotros que iba a ser finales del año pasado, se recuerdan, con la gente vacunada y todo lo demás, bueno, se extendió exactamente un año, pero como todo en la Argentina, todo se demora un año. Ahora, todos los sectores metalmecánicos están sostenidos en su producción, no se encuentran fundiciones en el país, es decir, si vos tenés que salir a producir ahora algún producto determinado, prácticamente las fundiciones de Santa Fe, de Córdoba, del Gran Buenos Aires y del interior de Buenos Aires, están colmadas de trabajo. Está bien que esto tiene una razón, digamos, el grupo de gente con el que se ha quedado cada empresa ha sido muy reducido, encontrar mano de obra calificada o capacitarla para los trabajos que hay que hacer es difícil. Entonces, principalmente, digamos, este problema de oferta de las fundiciones, por decirlo así, en general, es una cuestión de equipo de trabajo, gente, equipamiento, hay que recuperar, digamos, mucho más rápido que lo que han podido invertir y ponerse al tiro con la gente capacitada. Bien, ¿y los empresarios están en estos momentos en condiciones o están dispuestos a ampliar lo que sería la planta de personal, suponiendo que esto va a continuarse adelante o todavía hay una cierta inestabilidad hacia el futuro? Yo entiendo tu pregunta y el entre líneas. Todo el problema de la ocupación de mano de obra, la doble indemnización y todo eso para lo que vos ocupas de marzo del 20 para acá, no se aplica. Es decir, que toda nueva relación no tiene el impedimento del despido o la doble indemnización. Y de marzo del 20, para acá estamos hablando de otro mundo, otro país totalmente distinto y llegado el momento de tener que cumplir con los pedidos que te están demandando, no dudás en emplear gente. Ahora ahí está habiendo dos políticas muy claras distintas. Unos que empleamos, en la que me incluyo, gente que no tiene conocimiento y la capacitamos y otro que sale a buscar gente capacitada. Entonces, para atender esta circunstancia vos vas a ver que las entidades están trabajando fuertemente en el tema capacitación. Ya pasó esto en el año 2001, después del 2001. En el 2002 necesitábamos oficios porque no había, se vuelve a repetir, y en esa época se creó la Universidad Barrial con esta idea de capacitar a la gente, generar oficios, recuperar las tecnicaturas cortas, promover los oficios y poder, digamos, atender la nueva demanda que había en ese periodo. Estamos viviendo una situación similar con una espalda mucho más golpeada que la de aquel tiempo. Pero con un enfoque político diferente en general, porque en aquellos años hablábamos de que el mundo, mientras hablaba de abrirse y globalizarse, cada país se cerraba más. Y hoy pasa algo similar. Esto es lo que está pasando también, digamos, porque todos lo necesitan. La economía de todos los países se ha resentido. Así que la segunda línea de trabajo es el problema, el que toma gente o necesita tomar gente ya capacitada por su actividad, por su realidad. Acá es donde más dificultades hay. Y ustedes están viendo que está habiendo todo tipo de dificultades, inclusive de transporte, de logística, de muchas cosas que han quedado muy reducidas. No olvidemos que estuvimos prácticamente un año y moneda parados. En esa época ha habido fusiones de empresas aéreas, cierres de otros, ha habido de todo tipo de cosas. El mundo cambió radicalmente en este tiempo y a consecuencia del COVID. Omar, hablabas de la necesidad de capacitarse, hablabas de lo que fue la creación de la Universidad Barrial en su momento. Esto debe tener que ver con el convenio que han armado ustedes con la gente del Centro de Formación Profesional, buscando que estas instituciones puedan formar gente de acuerdo a las necesidades de cada empresa. Es muy difícil determinar qué necesita cada empresa. Hay que ver qué necesitan los sectores. Y hay diferentes formaciones. Cuando uno habla de las fundiciones, habla del principio de cualquier proceso. Y si nos vamos un pasito más atrás, las matricerías son las que empiezan con el movimiento de las cosas. Entonces, no podemos pretender hacer un matricero en estas formaciones. En estos casos estamos recurriendo a que las escuelas técnicas tengan una formación diferente porque es un proceso que por lo menos necesita cuatro, cinco, seis años de formación. Estamos tratando de capacitar gente en aspectos que pueden ser de rápida salida laboral que generarían oficios. Lo que es impresión en 3D, en plástico, que ya es más común, en lecturas de planos, en prepararlos para sectores que son más livianos. Dentro de lo que es la producción. Así que no es tan fácil formar gente en cinco meses, seis meses, como para atender lo que verdaderamente van a demandar las empresas si esto se sostiene en el tiempo como creemos. Claro, esa es la otra incertidumbre, ¿no? Porque me imagino, ese tipo de formaciones se dan en estas instituciones, los otros serán aprendices en las empresas, ¿no? Arrancarán como aprendices hasta ir tomando... Pero claro, esa incertidumbre de la que se habla, de alguna manera hace perder la perspectiva al empresario. No, ahora estamos concentrados alrededor del Centro IDEB. Hemos tratado de armar todos los beneficios del Estado en sus tres niveles que está viendo que son muchísimos. Y que uno no tiene tiempo de analizarlo a cada uno de esos beneficios. Me detengo en uno. El programa Sumo, que lanzó hace poco el Ministerio de Trabajo de la Nación. Es importante, es decir, esas cosas, más el subsidio por empleo que te da la municipalidad. Porque hay un programa de empleo que armamos entre todas las instituciones. Cuando digo todas las instituciones, la multisectorial completa, desde los guías de turismo hasta la Cámara Empresaria, la Cámara Agroindustrial, todas las instituciones puestas en ese esfuerzo. Y se hacen más instituciones porque alguno cree que no hay instituciones. Que creen nuevas instituciones. Pero ahí están comprendidos todos. Hoy prácticamente podés tomar gente cubierta de esta manera, jóvenes entre 18 y 24, que vayan aprendiendo. O sea, tenés el mecanismo para ir poniendo gente al lado. Que no la tendrás formada en el término de cuatro meses, pero que si la demanda es sostenida, como se está previendo, lo podés ir formando de acuerdo a la filosofía, a la idiosincrasia interna de cada empresa. O sea, que este es el primer impacto, que se integre al grupo de trabajo y que lo haga técnicamente posible. Hoy las máquinas son todas computarizadas, los famosos CNC. Los chicos tienen... Yo estoy sorprendido. Tomamos gente que no tenía ni idea de los centros de mecanizados y hoy lo manejan como el teléfono. Sí, sí. ¿Está para con nosotros? ¿Dejamos alguna pregunta para el próximo bloque? Sí, cómo no. Tiene que ver justamente con esto que planteaba recién. Bueno, la accesibilidad a todo este tipo de programas. Bueno, básicamente, si están accesibles o no, al momento de ir concretamente a, bueno, querer sumarse a ese tipo de situaciones. Muy bien. Vamos a continuar el desayuno del día de hoy con Omar Fará, presidente de Apimed. Y bueno, en este caso había quedado pendiente lo que tiene que ver con la accesibilidad a este tipo de programas que impulsan justamente a las empresas. Muy importante, que lo hemos conversado en su momento, se llama PRODEPRO. Acá en Tandil salieron tres PRODEPROs de un monto interesante para inversiones. En bienes de capital, desarrollo de procesos de certificación, acceso a tecnologías de otro tipo, o blandas, soft, inclusive robótica. Eso cerró el año pasado, hubo uno. El 31 de agosto cerró otro, que hay presentados varios de Tandil, porque las entidades nos hemos encargado de hacerle llegar el formato y de ayudarlos a las empresas a presentar esos programas. Y en la actualidad hay uno que está abierto específicamente para fundiciones y forja. ¿Por qué? Esto lo lanza el Ministerio de Producción de la mano con el INTI. Ustedes recordarán que hace poco tiempo vino el presidente del INTI, que es una persona muy allegada a nosotros, a PIMED, porque nos hemos ido encontrando a lo largo de la vida en diferentes lugares y terminamos con una relación personal interesante. Una de las cosas que hablábamos con Geneiro en aquel momento era justamente la necesidad de hacer un PRODEPRO específico para fundiciones y forja. Específico. Porque son empresas que necesitan inversiones de otro volumen. No es lo mismo que los que hacemos mecanizados, matricería, digamos. La inversión en fundición es lo que peor está en todo el país, es lo que más falta hace y es el volumen más grande de montos que hay que manejar en tecnología. Eso está abierto ahora y cierra el 15 de octubre. Estamos ayudando a varias empresas que lo puedan completar, fundiciones, para que se presenten en eso y puedan mejorar notablemente la infraestructura, digamos, o maquinaria que atienda el proceso productivo. Esto de sumo es un tema más que interesante y bien, bien local, estamos trabajando en el desarrollo del comercio exterior para todo el mundo, aunque sea pequeño. Entonces, la universidad, con la municipalidad y la participación de las entidades en la Agencia de Desarrollo de Inversiones de Tandil, se está trabajando fuertemente, visitando a cada uno de los empresarios individualmente, tomándose su tiempo, indicados por nosotros, por las entidades, a quién visitar, sus contactos, su teléfono, su mail, para que piensen en comercio exterior. Piensen en comercio exterior, porque son productos buenos, productos que tienen trascendencia en el país, pero que podrían estar en el exterior. y se logró finalmente la instalación de la aduana para que tenga su código de funcionamiento. Acá en Tandil estamos armando todo lo que es el tema logística y movimientos ahí. Es decir, nos hemos preparado de una manera muy distinta a la que traíamos y este fuerte avance en la gestión público-privada o gestión asociada, que todos hemos compartido este criterio y hemos puesto nuestro granito de arena para que se logre. ¿Eso qué significa? Significa dejar egoísmos personales y ponerse más allá de la cuestión individual de cada institución, compartiendo un todo con el conjunto. Bueno, estamos asentando las bases a una salida de un problema que tuvo la comunidad en su conjunto del mundo. Venimos bastante bien dentro de las perspectivas que uno imaginaba el año pasado. Estamos asentando las herramientas y las cosas que hacen falta para pensar en otro Tandil. Lo de la marca Tandil no es casualidad porque ya todos estamos hablando que no solamente la denominación de origen Tandil para el salame es algo que debe trascender, sino también la tapa de cilindro, la pieza que va a la válvula, la pieza que va al tren, cualquier producto que se porte Tandil tiene que tener su sello. Esto, los centros industriales más importantes del mundo, Italia, España, Inglaterra, lo hacen y lo tienen identificando perfectamente cada zona, su comunidad, su idiosincrasia, etc. Es decir, se está trabajando mucho en conjunto para cambiar la perspectiva. Si quieren, el paradigma. Sí, sí. Omar, si podés responder brevemente. Hoy, en el diario El Eco, leemos, bueno, que Marcelo Porreca, dice que las instituciones y las cámaras no representan y no dan respuesta en realidad a los problemas comunes. ¿Qué reflexión tenés vos que estás, digamos, dentro de una de las cámaras? Yo digo que no, no hay peor ciego que el que no quiere ver ni peor sordo que el que no quiere oír. Y yo digo que hay muchas entidades a nivel local y nacional y se trabaja mucho para los problemas del conjunto. Los problemas individuales que Marcelo plantea que conocemos bien creo que son de muy difícil solución. O sea, si estamos hablando de la logística en el mundo después de la pandemia, si estamos hablando del problema del acero que viene desde el año 2002, en donde mucho tuvo que ver cifran la participación de la prohibición de la exportación del acero o lo que se conoció como el registro de materiales reciclados, una resolución que específicamente sacó la AFIP para hacer todo un mecanismo de retenciones de impuestos y evitar digamos el contrabando de esa mercadería y la venta en negro de la chatarra, se han hecho muchas cosas en ese sentido. No van a poder resolver ninguna de las entidades el problema de la formación fuerte de las escuelas técnicas por la cantidad de años que demandan, el problema de la logística internacional que es un problema que tiene el mundo hoy, es como en su momento haber querido resolver el taponamiento del canal de Suez, o sea, son cosas que no superan, el problema del acero en el mundo por la alta demanda de China, prácticamente el 100% del acero que está dando vuelta en el mundo, digamos, son problemas de solución muy difícil y en la educación que tenemos nosotros, si esto no te alcanza podés llegar hasta la guía, no hay problema y si no podés crear una cámara que atienda lo que específicamente estás tratando de resolver, menos atacar al esfuerzo conjunto de tanta gente porque a nombrar a DIMR, a la cámara y todas las que están funcionando, veo que hemos zafado como a PIMED, no estamos nombrados, es mucho, es demasiado atacar a tanta gente que trabaja en conjunto para el bienestar de todos y no específicamente para un problema muy, muy concreto. Omar, gracias por este, bueno, por molestarte aquí hasta el eco para charlar un ratito. No, al contrario, gracias a ustedes. Muy amable. Omar Fará, el contador Omar Fará charlando, mira, no hablamos de los dólares hoy, para la próxima. ¿Para arriba? Para arriba. Para arriba, sí, sí, siempre hablamos y le pedimos alguna perspectiva al respecto. Pero bueno, Omar Fará que es presidente de PIMED charlando con nosotros. Rodolfo.